Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy estoy de celebración y es que este es mi programa número 50. Lo que hace medio año no era más que un simple proyecto en papel, burla burlando, ya van 50 programas adelante. Y no ha hecho falta que Violante me mandase a hacer nada. Bueno, de hecho, si me lo hubiese mandado, Violante o quien fuera, seguramente no estaría aquí con esta celebración. Como digo, hace medio año, cuando estaba preparando este proyecto, me gustaba mucho, lo sigo haciendo, pero sobre todo en esa época, vi muchos vídeos, escuché muchos podcasts, en los que celebraban los primeros 100 suscriptores, los primeros 50 programas, los primeros 100 programas. Estas celebraciones, en las cuales mucha gente hacía una mirada hacia atrás de cómo habían desarrollado el proyecto y contaban sus impresiones en estos primeros trabajos. De bien nacidos es ser agradecidos y quiero devolver al Procomún lo que me aportaron cuando estaba en esa etapa llena de incertidumbres. Todavía sigo dudando en muchas cosas. De hecho, lo iré comentando a lo largo del programa de hoy. Pero eso era una gran duda, todo era una duda. Desde el nombre del programa, no sabía si... Al principio le pensaba llamar La Mercería de Mini, en homenaje al lugar donde se desarrolla casi toda la acción de Los Odisos 8. Tampoco tenía muy claro si ese era un nombre adecuado o no. Y al final me decanté por una llamada a la acción, como es Hacemos una webserie, porque me parecía mucho más acorde con la temática que estaba preparando y porque, aunque el planteamiento que tenía desde el primer momento era de hacer tutoriales y podcasts orientados a una cierta autosuficiencia, mi planteamiento, como también comentaré poco más adelante, es hacer más tutoriales basados en animación, en la construcción de decorados, de guión, tal... Todo orientado hacia la producción audiovisual para Internet, procurando la mayor austeridad y muchas veces procurando también la autosuficiencia, que una misma persona pueda escribir un guión, hacer unos decorados, hacer unos muñecos, animarlos, grabarlos, editar el vídeo, editar el sonido, darle toda la atmósfera sonora y que pueda hacer sus trabajos. Los cuelgue en Internet y comparta con el mundo o con quien quiera. La primera duda era dar una orientación concreta que más o menos lo tenía muy claro, que era lo que quería esto, que también pues con dudas sobre si le iba a interesar a la gente o no. Luego, otro dato que también me parecía muy curioso es que hay muchísimos tutoriales de software privativo y hay pocos, hay algunos muy buenos, pero no hay tanto de software libre orientado hacia la producción audiovisual. Sí que hay mucha documentación de software libre, sí que hay mucha documentación de producción audiovisual, pero software libre para la producción audiovisual, aunque algunos sean excepcionales, como por ejemplo todos los tutoriales de Genofonte, del canal 1 de 25, sí que hay una cierta carencia. Por ejemplo, ayer lo comentaba por Twitter con Gaspar Fernández, que es un chico que hace unos vídeos y sobre todo escribe en un blog que se llama Poesía Binaria, y escribe unos tutoriales sensacionales. Es que muchos de esas aplicaciones que se utilizan para fines audiovisuales, aunque sean con software libre, no le sacan todo el partido al sistema operativo GNU Linux, ya que, por ejemplo, no automatizan tareas o no programan scripts que desarrollen todo el potencial o que permita la unión de distintas herramientas como puede ser OpenCV, ImageMagic o FFMPEG. Son tres herramientas que utilizo prácticamente a diario en el trabajo, y esa potencia, esa combinación y esa facilidad, o por lo menos esa posibilidad de automatizar tareas, de, por ejemplo, irnos a dormir y mientras estamos durmiendo que esté la máquina trabajando, me parece súper interesante, y yo veía una carencia. Luego también hay muchos tutoriales de bioramas, de efectos especiales y demás. Hay muy poco de stop motion, sobre todo en español hay muy poco, y casi nada de animatrónica, que es a mí una de las cosas que más me gustan. Poder hacer un moñaco, incluso hacerlo desde cero, desde el esqueleto, modelando los brazos, haciéndole la cara, hacer todo el entorno, el diorama, y además poder animar, poder hacer que mueva los brazos y demás. Entonces, esa combinación de una parte mucho más técnica de la programación y de la robótica con la parte más, digamos, artística de la creación de los muñecos y de los dioramas, parecía un tema interesante para hacer una serie de video tutoriales. Y también, pues, los podcasts hablando de temas relacionados con, como digo, con software libre y con producción audiovisual, con internet. Pero, pese a todo, tenía mis dudas y, digamos, que me faltaba un detalle que era, ¿qué valor añadido aporto yo? Entonces, en este mar de dudas, lo que hice fue estructurarlo, pues, como cuando haces un programa, lo divides en módulos y dices, bueno, a ver, vamos por partes. Más o menos tengo claro qué es lo que quiero. Más o menos tengo clara la orientación que quiero darle. Vea, pues, siguiente paso. Voy a ponerle banda sonora. Entonces, siguiendo con esa política de software libre y demás, y de internet, lo que hice fue escuchar un montón de temas sonoros, de canciones, sobre todo quería que fuera una canción instrumental, hasta que llegue a un canal en YouTube, Ramsey Beats, que vi que combinaba todo lo que yo quería. Hacía instrumentales, segundo punto, hacía instrumentales de uso libre, tercero, hacía instrumentales a medida para quien quisiera comprarse. Entonces, al principio, mientras estaba prototipando todo, probé distintas melodías, quería que fuera algo de libre distribución y además, quería luego tener la mía, que es la que está sonando ahora en el fondo. Vi con este tío, además es español, cual también facilita las cosas y como digo, aunque sabía que al final quería la mía, quería comprar una, quería comprársela a alguien que ayude a aquellas personas que quieren prototipar un proyecto. En cine, sigo fielmente a Psycho Alliston, ya le seguía cuando estaba con Cine Revolución, con Cine Low Cost, porque es un cinéfilo de alzada, además aporta mucho valor añadido, ya que se nota que no solamente es un enamorado del cine, sino que además está metido en el sector, lo conoce bastante bien y le da su punto de vista y su valor añadido, que sería su particular visión de la autosuficiencia o de depender de poca gente la austeridad, como digo antes, su canal era Cine Low Cost, lo cual nos hace una idea de su visión de evitar el derroche, como ocurre muchas veces en las producciones audiovisuales, y además nos muestra películas u otras producciones que a veces son difíciles de acceder a ellas, si no te las recomienda alguien, como pueda ser Psycho Alliston, ya que no son muy conocidas o no destinan grandes presupuestos en publicidad. En tecnología, uno de los mejores canales que he visto en YouTube es el de Genofonte, el canal de una de 25, con tutoriales sobre producción, sobre animación, sobre herramientas de software libre, muy bien explicados, además Genofonte habla muy bien, se le entiende muy bien, se nota que sabe de lo que habla, en cada tutorial, por un lado se ve que controla la materia y por otro lado que ha hecho un trabajo previo para explicarlo lo mejor posible. Búsquenlo, Genofonte, las dos O's son realmente ceros en su nick y otros podcasts de tecnología como Compilando Podcast, Eduardo Collado, un podcaster que me gusta mucho es Yoyo Fernández porque habla de tecnología pero no solo de tecnología, sino que aporta también mucho valor añadido y cuando habla aunque divague un poco realmente esas evaluaciones aportan mucho valor a lo que está contando. También otro de los sectores o de las áreas del conocimiento que me gustan mucho es la ciencia y seguía AstroBlog, blog con V, o sea A-S-T-R-O-V-L-O-G Búsquenlo que es 100% recomendable. O Ciencias de la Ciencia, además también este es muy interesante porque hace videos cortitos de 9-12 minutos más o menos manteniéndose en esa línea que también un poco lo cogí como voy a intentar que no pasarme del cuarto de hoy y hablando con amigos sobre todo con los amigos con los que voy habitualmente al cine yo procuro que no haya una semana que no vaya al cine de hecho es raro que pasen más de dos días sin que yo vea una película me decían que el valor añadido que yo iba buscando del que hablaba hace un momento ese valor añadido que yo iba buscando es que cuando vemos una película y cuando la comentamos yo le daba una visión un punto de vista pues más científico muy darwinista a mí me gusta mucho ir a los cines de centro de centro de la ciudad me refiero no de centro no de otro tipo de centro sino que prefiero el cine céntrico rodeado de pascas de bares y demás que los que los de centro comercial para así pues tanto antes de ir al bar tomar un refresco un café con los amigos comentarlo ir preparando ya creando ese caldo de cultivo para luego saborear mejor la película y después al salir del cine ir a tomar una cerveza y seguir comentándola de esa manera pues le sacamos mucho más partido a la película que si únicamente la vemos en la soledad de casa mientras escuchaba esos podcasts y mientras veía esos canales y también lo contrario podcasts que no me gustaban y canales que no me gustaban hice una especie de dafo una adaptación de un dafo en el que entre otras cosas apuntaba aquellas cosas concretas que me gustaban de aquellos canales y podcasts que me gustaban y aquellas cosas que no me gustaban de aquellos canales y de aquellos podcasts que no me gustaban por ejemplo me gustaba mucho de todos estos canales que he recomendado hace un momento todos se centran en generar un contenido interesante en el cual lo importante no sea la vida del autor pero además aporten un valor añadido extra al contenido en cuestión es decir por ejemplo no se limitaban no se limitan a contar una noticia explicar un concepto o una herramienta o algo sino que todos le dan su toque personal y su valor añadido mezclándolo con otros conceptos para dar una visión mucho más global de aquello que están contando por otro lado pues lo que no me gustaba nada son aquellos que no aportan nada interesante y lo único que se centran es a contar su vida además todos se preocupan que se les escuche bien que se les entienda bien que utilizar un lenguaje que se entienda y por el otro lado la banda de los que no me gustaban pues justo está lo contrario aquellos que el audio es malo yo cada vez que grabo luego le paso por ejemplo la reducción de ruido de Audacity hago una serie de pequeñas modificaciones que hagan que el audio que he soltado pues que se escuche medio bien luego también me compré un micro además barato un Talius me costó 20 euros pero por lo menos pues no grabo con el micro del móvil o con el propio micro del ordenador todas estas cosas se valoran mucho bueno pues yo valoraba mucho a aquellos que se preocupaban como digo que tanto la calidad del sonido fuera buena tanto su esfuerzo porque se les entienda que se entiendan las palabras que dicen y el significado de las palabras que dicen y por ejemplo por el otro lado pues ahí está como digo las que el sonido es muy malo los que son tan prepotentes que utilizan términos que hace falta estar con el diccionario al lado para poder entender lo que dicen o los que repiten por ejemplo chicos y chicas amigos y amigas eso yo tenía clarísimo que lo iba a evitar a toda costa decir amigos ya incluye a todo el mundo hombres y a mujeres o los que también repiten mucho les mando súper 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 besitos no ya sé lo que es un besito no hace falta que y si es un besito no es súper y si es súper 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 no puede ser un besito preocupate de que lo que digas lo digas con un poco de coherencia otra cosa que vi parametrizando los que me gustaban y los que no me gustaban son que los que me gustan son los que tratan con respeto al oyente y los que no me gustaban son los que no tratan con respeto bien por exceso o bien por defecto no me gustan aquellos canales que se dedican únicamente y exclusivamente a criticar otra gente parece ridículo Maxime si no aportas valor o sea quién eres tú para criticar y si me viene supongamos Amancio Ortega me critica pues bueno me callaré Amancio sabe mucho más que yo de muchísimas cosas o me viene Tarantino o me viene cualquier persona que sepa más que yo pero aquellos que no aportan valor y lo único que aportan es destrucción no me gustan nada de ningún modo que tampoco me gustan como decía lo de los súper 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 besitos no somos amigos ni tenemos demasiada confianza así que esas muestras excesivas de cariño y cosas así pues no a mí me incomodan de hecho yo siempre he tenido una duda y la sigo teniendo sobre si al hablar es mejor referirse al espectador o al oyente de tú o de usted es más cercano tutear pero a la vez no sé qué me va a escuchar y no cuesta nada ser cordial y hablar de usted a la gente de hecho a mí me da mucha envidia por ejemplo cuando veo un niño sudamericano cómo habla de usted a un señor mayor y sin embargo la mayoría de los niños españoles tutean aunque sea a un señor mayor que no conocen de nada y eso la verdad que me da mucha envidia y además pues como digo estamos en un medio global que es internet y me consta porque miro mucho las estadísticas que tengo un montón de seguidores venezolanos tengo un montón de seguidores bueno un montón tampoco tengo tantos seguidores pero bueno un porcentaje muy importante son seguidores venezolanos dediqué tres capítulos a los colores de Venezuela y me entraron un buen número de seguidores venezolanos no cuesta nada hablar de usted y es una forma de respeto hacia el interlocutor aunque como español pues me cuesta el hablar de usted instintivamente me suele salir el tuteo pero pues también de esta manera me obligo a utilizar más el usted una de las cosas buenas que tiene el hacer un podcast es que te auto impones una disciplina no solamente en hablar de tú o de usted sino también pues a la hora de preparar los contenidos aprovechas para releer libros que han salido hace tiempo para analizar y desmenuzar las cosas nuevas que lees yo generalmente sobre todo cuando leo ensayo si leo novela no tanto pero si leo ensayo sí siempre entre la contraportada entre la tapa del final y la última página o las últimas me pongo siempre algún folio doblado y me voy tomando notas de las cosas que leo luego de esas notas luego las paso a limpio así me obligo a escribir por lo menos dos o tres veces esos datos o esas cosas que estoy aprendiendo en ese libro así me queda mucho mejor en la cabeza y además muchas veces pues la relaciono con otras con otros conceptos y también pues voy tirando de hemeroteca bueno pues esto que lo suelo hacer de forma natural desde crío ahora mucho más ahora no solamente lo leo sino que encima pues leo me copio las cosas que me interesan luego las paso a limpio y encima luego preparo el podcast y encima tiro de hemeroteca y releo cosas que me vienen a la cabeza para luego tenerlas frescas y soltarlas y es que preparar el podcast pues lleva un esfuerzo lleva un trabajo que me resulta también muy nutritivo como digo intento que sean cosas interesantes para otras personas pero también como siempre he defendido el argumento más creíble es el propio interés y claro al final yo me muevo por mis intereses y me encanta pues la disciplina que me impone el tener un podcast y el obligarme a leer releer combinar datos e intentar preparar algo como digo pues que le pueda interesar a él y aquí vendría también otro punto que me gustaba en los canales que he comentado antes es que se nota que están elaborados se nota que está preparado pero además son naturales a la hora de narrar en cambio lo que no me gusta nada son aquellos que se nota tan forzado todo lo que dicen que se nota que está muy guionizado y que aquellas cosas que están diciendo las dicen tal como las han escrito cuando son lenguajes totalmente distintos no es lo mismo leer la prensa que escuchar la radio de nuevo modo cuando escribimos escribimos con un lenguaje que no utilizamos habitualmente al hablar y también sería otra de las grandes diferencias entre un grupo y otro grupo y esos parámetros que como digo me gustaban y no me gustaban y también luego la otra parte siempre bastante trágica a la hora de hacer un dafo es sacar tus propios defectos para ello pues también hablé con muchos amigos dije sobre todo que me sacasen los defectos a la hora de comunicar que me encuentran y pues algunos más benevolentes y algunos excesivamente crueles pues me sacaron un montón de fallos principalmente algunos me acusaban de que hablo muy deprisa o normalmente cuando hablo con ellos hablo excesivamente deprisa y con un fuerte acento aragonés cosas que evito en la medida de lo posible cuando hago el podcast intento hablar de una forma mucho más pausada y evitando giros lingüísticos o expresiones incluso también el acento no por rechazo a aragón absoluto yo he nacido aquí pues me ha tocado sino por facilitar la comprensión a aquellas personas que no están acostumbradas a determinadas palabras determinadas expresiones o un acento que además como digo en un medio global como es internet sobre todo en muchos países sudamericanos tiene una forma muy dulce de hablar el acento aragonés les resulta muy brusco aquí somos bastante secos incluso hay veces que te dicen pero estás enfadado no, no, no estoy enfadado estoy bromeando contigo pero a veces hasta bromeando parecemos excesivamente secos fuera nada más mejor de la realidad aquí hay una cosa que se dice mucho que es el humor somarda y se basa precisamente en estos conceptos y encima lo dices de una forma muy seca no solamente no entiende la gracia sino que siente como que es un interlocutor se ha enfadado entonces intento evitar estos modismos para facilitar la comprensión de los oyenes y luego también otra cosa que siempre me han dicho es que divago demasiado y esto aunque lo intento evitar como digo me preparo los guiones más o menos me preparo los puntos que quiero ir hablando para que sea de forma natural pero no irme por las ramas bueno pues contudo muchas veces me voy excesivamente por las ramas esto todavía no lo he conseguido podar de mi listado de defectos pero bueno créanse que me esfuerzo por evitarlo y a su vez pues también las cosas buenas como digo me gustaba hablar con los amigos y comentarles oye mira estoy preparando un podcast un canal de youtube quiero hacer un podcast sobre temas audiovisuales y tutoriales sobre el tema y sobre edición de vídeo me decían hombre tú una ventaja que tengo respecto a otras personas tengo una visión bastante global del sector audiovisual ya que a mí lo que más me gusta aunque he trabajado también en grandes cadenas y demás pero bueno me gustan las productoras pequeñitas en las cuales pues acabas haciendo de todo desde escribir el guión hasta al final barrer el set de rodaje me gusta mucho porque permite desarrollar todo el abanico y además eso me aparte que a mí me divierte mucho para mí uno de los momentos más bonitos es cuando entra en la empresa un proyecto de robótica completo por ejemplo hacer esta navidad es un papá noel no solamente había que hacer el tema de visión artificial con un open cv los movimientos con arduino y tal sino también el propio muñeco de papá noel pues yo disfruté como un niño y eso que el papá noel pues mola mucho me gustan más los zombies o los dinosaurios pero bueno todo ese proceso de poder hacer desde la programación la inteligencia artificial también y el propio muñeco pues para mí es lo más chulo y del mismo modo pues también como digo en mi tiempo libre también lo hago mucho el combinar esas cosas y el tener esa visión general de pues al haber estado trabajando pues también en televisiones locales en televisiones autonómicas en el que acabas pues haciendo un poco de todo tienes lo mismo que tienes que iluminar tienes que montar un decorado hay cualquier carencia pues tienes que saber solucionar cualquier cosa aunque no seas técnico de sonido pues por lo menos saber manejar la mesa o y luego pues mi afición al mundo de los zombies y de las caracterizaciones pues todos los años en Halloween soy uno de los que maquilla en la zaraza zombie walk y me gusta mucho la sangre y las heridas y eso pues me encanta el poder abarcar un poco todo el abanico del tema audiovisual pues ya digo desde el guión hasta la postproducción pasando por efectos especiales decorados hacer los muñecos robotizarlos todo pues es un poco facilita esa autosuficiencia que explicaba al principio que es lo que voy buscando con el canal pues poder explicar un poco yo todo el arco completo y en esa búsqueda del valor añadido me comentaban los amigos que pues eso el poder aportar ese punto de vista darwinista como que es una de las cosas en las cuales reitero mucho en el canal en el podcast que es que muchas veces las historias no sabemos por qué nos gustan o no nos gustan pero sabemos que nos gustan o no nos gustan y la mayoría de las veces cuando rascas un poco es nos gustan porque siguen criterios darwinistas o no nos gustan porque desde un punto de vista biológico es que es absolutamente imposible y ejemplos bueno ya he puesto muchos tampoco me quiero alargar que ya me estoy alargando demasiado entonces además el tiempo me ha dado la razón o bueno por lo menos o algo algo de razón me ha ido dando independientemente de los algoritmos de Google y de YouTube yo valoraba mucho y una de las cosas que me parecían muy interesantes para saber qué es lo que realmente interesa a la audiencia y qué es lo que no es no solamente el número de visionados que sea la parte más externa y lo que cualquiera puede ver sino las estadísticas que te dan y sobre todo la parte del tiempo de visionado es decir es relativamente fácil o se puede pues un poco trapalear para atraer la atención de la gente pero si tú no respondes a las expectativas que ha puesto el espectador o el oyente en ese título y en esa miniatura y en esa descripción y se va enseguida pues el trabajo realizado no vale para nada en cambio yo prefiero tener menos audiencia menos número de espectadores menos número de seguidores o suscriptores pero que poder aportar algo realmente interesante y para ello la muestra es saber cuáles son los vídeos que más porcentaje de visionado tienen casualmente o causalmente los que mayor porcentaje de reproducción tienen son aquellos que tienen que ver con la construcción del personaje y sobre todo los que más hablo de ciencia aplicado a la construcción del personaje por ejemplo cuando hablo del gen egoísta o cuando la pirámide de Maslow estas cosas tienen mucho más tirón incluso el gen egoísta hace un rato lo he mirado y me ponía 101% es decir hay gente que no solamente lo ve sino que lo echa para atrás rebobina para volver a escuchar y demás muy interesante o sea por lo menos a mí me parece muy importante porque de esta manera me están diciendo claramente que el esfuerzo realizado por lo menos alguien lo aprovecha por ejemplo los de software libre cuando hablo de software libre también el porcentaje aunque no llega al 101% como digo la verdad que me ha sorprendido bastante pero sí que pues que lleguen al 70 y pico 80 y pico por ciento me alegra mucho también demuestra cuál es el público al cual me tengo que dirigir porque son los que realmente pues le sacan más partido y dado que el esfuerzo prácticamente es el mismo hacer un podcast hablando de un tema o de otro pues por lo menos que alguien pueden aprovechar con mayor atención de momento no he estado haciendo una línea muy clara un poco pues dentro de lo que digo el sector audiovisual tecnología ciencia y demás o sea siendo ese el hilo argumental he dado bastantes bandazos de hecho hay días que he hablado de una cosa y el día siguiente de algo que poco tiene que ver o aunque tenga que ver puede o sea tiene que ver en un subconjunto pero son conceptos distintos para ir comprobando cuáles son las cosas que le interesan a la audiencia y cuáles no también he ido jugando con la melodía unos podcast he metido más scratches otros menos scratches el sonido más alto más bajo todo para ir jugando e ir optimizando y viendo qué es lo que le gusta a la gente como digo esto lo hago por ustedes no por mí también pero por lo menos pues sáquenle partido luego también me doy cuenta de errores por ejemplo aunque tengan buena acogida en cuanto a número de visionados los capítulos dedicados a la casa de papel el porcentaje de visionado es muy inferior lo cual pues me demuestra que aquellas personas que han llegado porque les interesaba la serie el punto de vista también puedo llegar a entender que alguien que está viendo la serie pues igual que le estén hablando de tiene sentido robar dinero fiduciario o no pues la verdad que es cierto que puede ser un poco denso y demás bueno pues ya sé que es una serie que tiene tirón que lo busca la gente que llegan al canal pero luego la orientación o el planteamiento no les gusta por lo tanto si hago algo sobre la casa de papel pues no será podcast ni será un análisis como digo concienzudo sobre si el profesor tiene planes ocultos o no o si realmente es interesante o no robar dinero fiduciario o sería más interesante robar bienes reales y por ejemplo se podría hacer pues yo que sé un fanfilm que de hecho también es otra de las cosas que estoy preparando sobre todo para que esos videotutoriales como digo era el origen de todo esto para darles una coherencia a los videotutoriales y poder explicar desde 0 a 100 no estoy preparando nada de la casa de papel sí que tengo preparado el guión y el historio de Boar y alguna cosilla de cara a las navidades que viene una historia sobre San Francisco de Asís y el origen del Belén antes de eso espero hacer una webserie por lo menos una serie de vídeos bastante más macarras se llame Blythe cazadora de vampiros por un juego de palabras entre las muñecas Blythe y Blythe el que ha visto el sol una macarrada de animación de espadas y de vampiros con un poco la mezcla o inspirado un poco en Blythe en Kill Bill en Abierto hasta el Amanecer y sobre todo y ahí es me hace gracia porque vamos porque yo he leído el guión porque lo he escrito y resulta gracioso un guiño que hago con Abraham Lincoln o incluso antes estoy ahora mismo preparando unas una cosa que va a ser abiertamente macarra unas muy tosco muy show park pero también con dioramas hechos y así también sacar a partir de esos dioramas los tutoriales y demás una historia de tabarnia seguramente si consigo pronto los 155 suscriptores la publicaré como celebración y si no pues lo sacaré igual que no llegue a los 155 suscriptores pero ya digo estoy ahora mismo en ello y además tengo un montón de tutoriales preparados más por lo menos por lo menos el bruto lo tengo preparado ahora tengo que editar todo y eso hemos cadenado en los últimos meses primero Halloween el pilar que también he hecho un par de decorados navidades con el Belén algunos regalos que he hecho para navidades también los he grabado con talaceas y un diorama y tal y ahora que estamos en carnaval o estamos preparando el carnaval también todas las cosas que estoy haciendo ahora mismo prácticamente todas las cosas que hago manuales en casa las grabo para sacar esos tutoriales lo cual como digo al encadenar desde Halloween hasta carnaval no parar vas acumulando mucho bruto y ahora tocará ir editándolo e ir publicándolo y básicamente esto ha sido desde que comencé hablando de Valerio Lazaroff en el primer capítulo del podcast hasta ahora bueno realmente desde que empecé a prepararlo hasta ahora más o menos este ha sido la sucesión de acontecimientos la quería compartir con ustedes por si alguien le puede interesar le puede ayudar a los que están pensando en hacerlo a mí me ayudó cuando escuchaba a otra gente cómo narraba su experiencia y sobre todo lo que quiero es si tienen dudas sobre si lanzarse o no a realizar un proyecto como este háganlo porque merece mucho la pena muchas gracias y les espero en los próximos programas de Hacemos una webserie en los que seguiré hablando de producción audiovisual para internet y sobre todo seguiremos hablando de memética otros de los contenidos que ustedes me han demostrado que siguen con mayor atención ya que las estadísticas nos dañan y aunque el número de visionados sea más bajo que en otros contenidos el porcentaje de visualización es muy superior a la media lo dicho seguimos en Hacemos una webserie que la gente nos dañan en la media nos dañan y nos dañan